En cumplimiento a la ordenanza de convivencia ciudadana y contravencional del municipio de la Unión que entró en vigencia el 8 de octubre del año 2019 y en la que se prohíbe la colocación de todo tipo de objetos que obstaculicen el libre tránsito por las calles y aceras de este lugar. A partir del martes 18 de julio del presente año, la comuna previene a quienes realizan este tipo de acciones a no continuar haciéndolas. Ese tipo de acciones pues recaen sobre lo que es la contravención de construcción de obstáculos en la vía pública que se encuentra regulado y sancionado en el artículo 77 de la ordenanza de convivencia ciudadana y contravencional de la Alcaldía de la Unión. Consiste en quitar todos los obstáculos que se encuentren en la vía pública, siendo de que en esta unidad contravencional pues tenemos un proceso el cual se le dio inicio desde ya hace varios meses. Ya en muchas ocasiones se les ha hecho llamados a las personas. De alguna manera tienen sus ventas o sus objetos en lo que es las aceras o las calles. Se les ha hecho el llamado de que deben de quitarlos, puesto que por ley lo que son las calles y las aceras deben de estar libres. Según la licenciada Aurora Sosa, como delegada contravencional de la Municipalidad Unionense, luego de varios llamados y no haber obtenido una respuesta favorable, se deben tomar otras medidas. Aún a estas alturas no hacen caso, continúan con la negativa de no quitar esos objetos de su propiedad, pues optaremos con decomisárselos. A medida pasa el tiempo, la gente más se apodera de las aceras y de las calles y se nos hace difícil poder circular por la ciudad de la Unión. Empezaremos al decomiso de lo que son los conos, las ventas y posterior a ello, las personas que se vean en esa lamentable situación que se les haya quitado sus objetos, podrán dirigirse aquí a la unidad contravencional para informarles sobre la situación en que se encuentran en el proceso que se les está siguiendo. En un inicio, pues cuando no tienen antecedentes, se opta por las sanciones menos graves, como son la amonestación verbal, la sanción mínima de esa contravención que se está cometiendo y con posterioridad, si hay reincidencia, pues optamos a otras en donde las multas son superiores y podemos llegar hasta cerrarle sus negocios, aunque se encuentren en legal forma inscritas en la UATM. Este mandato se regirá de una manera general, a excepción de la PNC, por la complejidad de sus labores. El derecho de igualdad que todos tenemos, ¿verdad? Todos por igual, pero aún las instituciones de gobierno también ya se les hizo el llamado. Ellos tienen que tener libre lo que es la calle y las aceras, excepto pues la PNC, porque ellos por hacer un trabajo bien delicado. Para quienes continúen infringiendo lo establecido, existirán varias entidades en las cuales poder interponer la respectiva denuncia. La Procuraduría General de la República, el CAN y la unidad contravencional de esta municipalidad, pues las personas que observen pues esas conductas ilícitas nos ayudarían mucho si dejan evidencia tomándole fotografía a la acción y luego pues nos la hacen llegar para de esta forma pues poder sancionar a esas personas. Conforme a lo manifestado por la delegada contravencional Sosa, desde el momento en el que se adquiere una propiedad, el espacio para su funcionamiento es únicamente el establecimiento donde está ubicada. Las aceras y las calles son para uso público. Informó para Noti9, Samuel Robles.